Bienvenidos a un nuevo programa En este programa tomamos un café desde la ciudad de la Plata República Argentina y hoy queremos leer una palabra de la Biblia que es la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento precisamente en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6 el versículo 22 y 23 de la palabra del Señor dice de la siguiente manera Y Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y terribles en Egipto contra el faraón y contra toda su casa y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres es palabra del Señor es interesante que Dios cuando promete cumple quizás no en los tiempos que nosotros deseamos, necesitamos, queremos, anhelamos pero sí en el tiempo justo, en el tiempo preciso Dios no se tarda ni se retrasa siempre hace el milagro en el tiempo justo nosotros los seres humanos tenemos algunos inconvenientes con casi siempre estar apurados casi siempre queremos todo para ayer todo al instante, ¿no? como la comida, como todo rápido, todo rápido viste la televisión, el noticier, todo rápido pero Dios es distinto Dios trabaja en proceso Dios va tratando Dios va cambiándonos transformándonos estamos haciendo algo nuevo en nuestra vida y precisamente ahí en el libro de Deuteronomio lo que dice Moisés a través del Espíritu Santo es que Dios los sacó para llevarlos a su herencia lo que ya estaba prometido con anterioridad claro, este viaje, si estudiamos el tema debe haber durado solamente tres, quizás cuatro semanas pero duró cuarenta años es una diferencia es como que vos te propones hacer un viaje ahora y decís ¿cuánto tardo hasta tal lugar y voy a estar tres semanas? cuarenta años mucha diferencia pero quizás fue el tiempo que Dios utilizó para poder bendecirlos para poder llevarlos por el desierto e introducirlos en sus propósitos divinos porque a veces nuestra vida necesita ser introducida en los propósitos divinos de Dios porque normalmente estamos los propósitos terrenales lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos lo que se nos ha dicho, lo que hemos pensado, lo que hemos soñado y por allí casi siempre Dios tiene otro plan Dios tiene otro propósito que es lo mejor para nosotros por supuesto que nosotros no conocemos el futuro y Dios sí por eso Él a veces nos permite pasar por este desierto para que nosotros podamos hacer su voluntad y no la nuestra realmente Israel en este tiempo tenía dos fronteras porque claro, una era Egipto de donde, como dice el texto, los había sacado el Señor pero era una vida de opresión, de tristeza, de amargura, de golpe de poca comida, de tener un gobierno esclavizante y explotador algo que los opresionaba continuamente y la otra frontera era Canaán la tierra donde fluía leche y miel la tierra prometida ahora es interesante que durante 40 años estuvieron entre las dos fronteras Egipto y Canaán estuvieron transitando este no volvían para Egipto pero tampoco estaban entrando a la tierra prometida claro yo muchas veces me he preguntado por qué Dios los sacó de Egipto para introducirlo a Canaán pero Dios no quería darle simplemente una tierra bueno, esta tierra van a habitar ustedes todavía están peleando por la tierra pero la voluntad de Dios no era solamente darle una tierra a Israel sino que la Biblia dice que Dios quería manifestar su gloria él quería que se lo reconociera como el rey él quería ser el rey de Israel que el pueblo pudiera adorarlo, bendecirlo ser el soberano entre su pueblo ningún pueblo podía reclamar a Dios como rey en ese tiempo el creador de los hilos y de la tierra el que hizo todas las cosas con su palabra era perfecto en todos sus caminos un dios extraordinario y quería sacarlos para llevarlo como decimos a la tierra prometida con un propósito Dios deseaba reinar sobre Israel el propósito era que en esa tierra prometida ellos se instalaran cada tribu en su lugar y Dios pudiera reinar sobre su pueblo gobernarlos por eso por 40 años estuvieron como decíamos entre fronteras porque no entendieron el propósito de Dios si ellos hubieran entendido y honrado a Dios como su rey al salir simplemente de Egipto le hubiera costado muy poquito si le hubieran honrado, cumplido con su palabra como decimos vulgarmente hecho bien los deberes hubieran tardado poquito tiempo como no entendían creían que era la tierra creían que era la posesión solamente bueno estuvieron dando vuelta dando vuelta dando vuelta hasta que pudieron entender lo que Dios quería hacer que la herencia de Israel no era solamente la tierra sino que era la presencia de Dios y para decir la realidad el Dios mismo el Dios de la gloria si nosotros entendemos la situación que estaban pasando para ellos ese era un conflicto porque algunos hasta decían extrañamos los puerros la cebolla pero se olvidaban de la esclavitud se olvidaban de los latigazos se olvidaban de la necesidad del hambre de ese gobierno que los aterrorizaba que entraba a las casas los saqueaba etcétera por eso digo no podían interpretar el corazón de Dios que Dios decía yo quiero sacarla de ahí y quiero que quiero ser su herencia quiero que me honren quiero que me bendigan en una tierra donde estén tranquilos donde yo pueda reinar vemos que eso fue muy difícil porque seguían interpretando las cosas a su manera con su modo no podían entender el corazón de Dios la palabra de Dios como Dios estaba reinando pero yo sé que Dios no cambia Dios sigue siendo el mismo Él siempre quiere reinar en este caso estamos hablando de reinar en el pueblo de Israel pero también quiere reinar en nuestro corazón quiere reinar en nuestra vida quiere ser nuestro rey Él siempre va a ponernos desafío adelante va a darnos una palabra va a querer que los busquemos que estemos desesperados por su presencia porque Él quiere reinar en nuestra vida cuando dice la Biblia que cuando Dios los sacó de Egipto a este pueblo hizo milagros extraordinarios destruyó al ejército egipcio lo llevó al monte de Sinaí si recuerdan la escritura para que vean con sus ojos naturales la manifestación de la presencia de Dios yo recuerdo que dice la Biblia que cuando ellos acamparon allí en el valle frente al monte Sinaí todo el pueblo pudo contemplar por 40 días lo que estaba pasando el temblor de la tierra los rayos el fuego que descendía sobre el monte Sinaí y sobre todo como Dios estaba con Israel Dios estaba mostrando yo estoy con ustedes vengan vengan a adorarme vengan a buscarme yo quiero bendecirlos quiero hacer algo nuevo con ustedes y Dios se revelaba la gloria de su presencia estaba en el estruendo de su voz ellos podían oír quizá desde lejos desde ahí lejos la voz del Señor ahí en el monte en la montaña no quedaba ninguna duda que Dios estaba en Israel como no tengo ninguna duda que Dios está en tu vida a veces estamos lejos estamos alejados miramos de lejos tenemos temor pero Dios el rey de Israel quiere ser también el rey de tu vida y sin duda Dios era mucho más poderoso que Faraón y lo mostró y se reveló no solamente lo dijo sino que fue mucho más poderoso que los dioses de Egipto porque lo sacó con mano fuerte y me he puesto a pensar muchas veces como Dios hace las cosas porque si uno interpreta la Biblia la puede leer se da cuenta que Jacob y sus hijos estaban en ese lugar antes de la tierra prometida pero aparentemente ellos amaban más a la tierra que a Dios y él tuvo que sacarlo de ese lugar llevando a José a Egipto para que después de más de 430 años de esclavitud pudieran entender lo que Dios quería para ellos porque dice la Biblia que Dios escuchó su clamor Dios siempre escucha nuestro clamor quizás tardas un día dos días tres días pero Dios escucha escucha tu clamor sabe tu corazón sabe lo que necesitas y Dios es fiel así que cuando entendieron que debían rendirse totalmente al Señor y cumplir con su palabra ahí pudieron hacer pie y entrar en la tierra prometida a veces nos falta eso rendirnos al Señor cumplir con su palabra hacer su voluntad para que como dice la escritura todas las cosas nos ayuden a bien nos falta ese pasito porque hablando vulgarmente si me disculpan a veces queremos hacer la nuestra queremos actuar de una manera y queremos que Dios igual haga milagro no no él es Dios no nosotros él decide él pone las reglas así que si nosotros queremos recibir su bendición tenemos que seguir con las reglas después de muchos años que pasó esta situación donde entraron en la tierra prometida etcétera vino al Señor Jesús vino a entregar su vida por la humanidad no solamente por los judíos y los prosélitos como era en esa época que estamos hablando sino por todos los seres humanos en el momento de la salvación ustedes saben que cada hombre y cada mujer que acepta Jesús como su Señor y Salvador él es perdonado de pecado es librado de la muerte el Señor lo redime le da vida eterna por eso el nuevo creyente la nueva criatura la mujer el hombre que recibe a Cristo sale de Egipto en Egipto estábamos en el pecado estábamos en la muerte el faraón el diablo nos tenía oprimido el pecado nos dañaba nos ofendía nos lastimaba Jesús nuestro salvador nos saca de Egipto nos saca de nuestra vieja vida nos saca de nuestra maldición nos saca de nuestra maldad y nos da una nueva vida dice vamos a la tierra prometida el Señor quiere introducirnos en su herencia quiere que hagamos algo extraordinario que es creer por fe en Él para un día estar con el Señor por la eternidad Cristo vino a restaurar la relación entre el hombre y Dios la única relación que el hombre puede tener con Dios es que Dios sea todo en su vida eso lo perdimos lo perdimos allí en el Edén con el tema del pecado original y todo eso pero Dios siempre fue el todo para el hombre hablando hombre mujer ser humano y en ese tiempo el hombre dependía netamente del Señor y Dios suplía todas las necesidades a veces queremos eso queremos que Dios supla nuestra necesidad de hecho lo necesitamos pero no estamos dependiendo de Dios estamos dependiendo de nuestra fuerza nuestra sabiduría nuestra inteligencia nuestros amigos nuestro trabajo nuestra profesión y Dios dice yo quiero suplir tus necesidades pero necesito que me busques necesito que me entregues todo que te entregues en mis manos necesito ser todo para vos y entonces voy a suplir mientras sigas luchando como mujer como hombre vas a seguir luchando y vas a estar entre las dos fronteras vas a estar como el pueblo de Israel ahí en medio del desierto hasta que decida a entregarte realmente las manos del Señor para que el enemigo no pueda dañarte porque en ese desierto el enemigo siempre está haciéndonos daño tentándonos culpándonos haciendo daño a nuestra vida y normalmente queremos salir desesperadamente de esa prueba a veces no sé a veces nos equivocamos en las decisiones a veces queremos mudarnos queremos no sé separarnos queremos contraer deudas que nos esclaviza tratamos de tomar decisiones humanas decisiones que no nos van a bendecir sin embargo Dios dice venid a mí lo que estáis cargados y trabajados y yo los voy a hacer descansar Jesús es claro Jesús te ofrece esa bendición de poder descansar en sus manos de poder dejar todo yo sé que nos cuesta porque somos seres humanos y le entregamos al Señor y lo volvemos a tomar porque nuestra mente dice eso pero tenemos que agilizar nuestra confianza agilizar nuestra fe en el Señor tenemos que entregar y dejárselo a Él para que Él haga el milagro para que Él nos sostenga cuando estamos en estas dos fronteras que miramos atrás el pasado Egipto nuestro pecado nuestra vieja vida y miramos la otra frontera la tierra prometida Canaán el cielo la bendición no estamos ni en un lado ni en el otro como le pasaba al pueblo de Israel por eso estuvo 40 años transitando esta situación pero si nosotros nos afirmamos en el Señor y podemos confiar en Él y podemos dejar todo en tus manos para que Él nos bendiga y Él pueda darnos esa paz que necesitamos esa paz que dice Jesús que sobrepasa todo entendimiento no es una paz común no es una paz corriente dice la Biblia no es como el mundo la da yo la doy que interesante eso porque si ahora uno puede observar los noticieros no hay tanta paz vemos que hay conflictos en muchos lugares que hay conflictos donde no hay guerra hay violencia hay robo hay asesinato hay maltrato etcétera 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 no hay tanta paz pero Jesús nos da esa promesa y cuando Él promete dijimos cumple así dice la Biblia y lo vemos a través de la Biblia por eso nosotros tenemos que darle el control al Señor cuando tomamos esas decisiones que por ahí resultan equivocadas es porque queremos tener el control nosotros darle la salida usar nuestra inteligencia pero Jesús dice cuando dice venid a mí lo que estáis cargado y trabajado te está diciendo yo quiero el control yo quiero bendecirte yo quiero liberarte yo quiero ayudarte yo quiero darte la salida para que seas un hombre una mujer bendecido y puedas triunfar ahora cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón porque le pedimos perdón por nuestros pecados nos abrimos le decimos Señor ven a mi vida cámbiame transforma entra a mi vida saca mis pecados y échalos en el fondo del mar como dice la Biblia para no acordarte nunca más y se hace una hoja nueva entonces las cosas viejas pasan todas son hechas nuevas en ese momento ya el diablo no tiene autoridad sobre nuestra vida espiritual nosotros debemos comenzar a crecer en el Señor a mirar hacia la tierra prometida y avanzar pero como buscando el propósito de Dios para nuestras vidas buscando el plan de Dios para nuestras vidas antes cuando no estábamos con Dios nos levantábamos y no sé yo tenía un amigo que decía quien soy donde estoy como me llamo re perdido el hombre en la vida y a veces nos pasa eso estamos un poco perdidos porque estamos sin Dios no tenemos destino hacemos lo que nos viene en la mano lo que se nos presenta pero claro cuando estamos en el Señor y entendemos que tenemos que buscar su plan su propósito con los de Israel cual era que entren en la tierra prometida que posean su tierra y tener a Dios como rey él quiere eso para tu vida también que puedas entrar en la tierra prometida que puedas entrar en la tierra que fluye fluye perdón leche y miel y que él pueda ser tu rey tu soberano el eterno el que te ama el que se preocupa por vos todos los días porque él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo él nunca te deja él nunca te abandona va a haber problemas va a haber pruebas va a haber dificultades el Señor sigue ahí él no se va él te escucha él está atento por eso que debemos doblar nuestro corazón y pedirle a él doblar nuestras rodillas y pedirle a él como sientas en tu vida buscar en la palabra la consolación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene el Espíritu Santo es una persona es un amigo es quien dejó el Señor Jesús cuando se fue allí a la diestra del Padre para que nos bendiga para que nos levante para que nos ayude así que él tiene toda autoridad para bendecirnos y para sacarnos del pozo de la desesperación de los problemas de estas pruebas tremenda que pasamos muchos de nosotros él nos puede hacer pasar tomado de su mano no está sola no está solo como el pueblo de Israel no estaba solo yo no sé si ustedes recuerdan lo que dice la Biblia que interesante porque claro en el desierto ustedes saben que hace mucho calor de día y de noche hace mucho frío entonces de día el Señor mandaba una nube que era su presencia misma para que vaya arriba del pueblo y le daba esa protección divina no solamente de estar con ellos en su presencia sino la protección del sol del calor y a la noche una columna de fuego que los alumbraba y ellos deseaban caminar en la noche y podían hacerlo porque la columna los guiaba y lo alumbraba era la presencia del Señor pero que también le daba el calor que necesitaban para evitar el frío del desierto nocturno Dios hace estas cosas Dios hace estos milagros quizás no te des cuenta pero por allí la nube de Dios está sobre tu vida Él te está cuidando Él te está guardando Él te está ayudando le costaba a los de Israel entender tanto amor del Señor siendo que ellos si me permiten la expresión eran medio cabezadura viste le iban errando 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 como quizás nos pasa a nosotros como seres humanos pero es su amor no cambia es es inimutable es extraordinariamente santo es extraordinariamente bueno y amoroso y Él te va acompañando te va llevando a tu destino que es la tierra prometida pero nosotros tenemos que despertarnos nosotros tenemos que avivarnos nosotros tenemos que creerle al Señor por eso cuando nosotros le abrimos el corazón y le pedimos perdón por los pecados Dios se hace cargo de nuestro desierto no el enemigo no el diablo el Señor el amoroso el que te ama el que te quiere bendecir el enemigo lo único que hace es tratar de desafiar la autoridad de Dios pero estar derrotado vencido así que no te preocupes pero si preocupate por ese amor extraordinario que tiene Dios para tu vida podés resistir al enemigo en tu vida podés buscar al Señor con todo tu corazón y toda tu fuerza podés entregarte en sus brazos de amor para que Él te consule así tendrá paz y vida eterna sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando hay necesidad tenemos que recurrir a Él porque claro nosotros somos limitados los hombres y las mujeres somos limitados tenemos un límite donde hasta acá sabemos hasta ahí no sabemos hasta acá podemos hasta acá no podemos pero Dios es ilimitado Dios es extraordinario y es todopoderoso y encima está a nuestro favor tenemos una gran bendición de que Dios está a nuestro favor y que quiere el bien para nuestras vidas así que nosotros tenemos que aprovechar en el mejor sentido de la palabra ese amor del Señor y abrirnos a Él y volcarnos a su brazo si estamos cansados y trabajados vamos a Él Él nos hará descansar y su palabra lo dice y su palabra es fiel y su palabra es verdadera así que nosotros tenemos que estar en ese tiempo de búsqueda de Dios si quizás estás como el pueblo de Israel allí entre las dos fronteras entre la búsqueda del Señor y la vieja vida yo te digo decidite búscalo a Dios Él quiere ser el rey de tu vida Él quiere ser el rey de tu corazón Él quiere llenarte de bendición y te va a ir bien vas a ser feliz y vas a tener vida eterna pastor ¿qué es la vida eterna? no es tan difícil porque si todos nosotros cuando morimos todos los seres humanos cuando morimos se desprende lo que tenemos adentro y vamos para vida eterna con Cristo vamos para vida eterna de perdición no hay otro camino pero el cuerpo queda en la tierra o lo que se haga con el cuerpo no es un tema sino lo que sale del cuerpo que es nuestra vida es nuestra vida lo que nos sostiene es como cuando vos apoyás la cabecita en la almohada te quedás dormido seguís respirando el cuerpo sigue tan activo y ni te das cuenta ¿y cómo es eso? es lo que te sostiene es el espíritu lo que Dios te ha dado y a la mañana te despertás y tenés que decir gloria a Dios me desperté no porque soy un capo me desperté porque Dios me sostiene porque Dios me bendice porque Dios me da la vida y esa misma vida que nos da Dios es la que sale de nuestro cuerpo cuando partimos y es por la eternidad así dice el Señor y si estamos con él si él es nuestro rey lo vamos a ver cara a cara ¿a quién? aquel que entregó su vida por nosotros el que derramó su sangre en la cruz del calvario y perdonó nuestros pecados así que si nunca aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y por ahí sos cristiano y por ahí crees o viste Dios a mi manera o he ido a la iglesia o yo me siento en el último banco y rezo y estoy tranquilo no está mal eso pero lo bueno es tenerlo a él como rey lo bueno es no estar entre las dos fronteras lo bueno es aceptarlo al Señor como Salvador como el que te liberta como el que te bendiza como el que te cambia como el que te transforma por eso hoy quiero darte un desafío que podamos orar juntos para que el Señor perdone nuestros pecados perdone nuestras deudas perdone nuestras ofensas queremos abrir nuestro corazón y que él entre en nuestra vida que nos cambie que nos transforme nos dé una nueva manera de vivir para que podamos ver no para atrás no Egipto no el pecado no la maldad no todas las cosas feas que hicimos sino para adelante que las cosas viejas como dice el apóstol Pablo pasen y que todas sean hechas nuevas y que tu vida a partir de ahora tenga un futuro tenga un norte tenga un lugar donde vos decís yo quiero estar en ese lugar para bendecir al Señor así que quiero orar con vos en este momento y podés decirle al Señor conmigo Señor Jesús en esta hora te pido perdón por mis pecados abro mi corazón entra en mi vida saca mis pecados y échalos en el fondo del mar para no acordarte nunca más Señor Jesús Jesús en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y anota mi nombre en el libro de la vida si hiciste oración esto es por fe la salvación no se paga porque ya la pagó Jesús en la cruz del Calvario dando su vida y derramando su sangre por nosotros esto es por fe así que si hiciste esa oración y crees en el Señor sos salvo pero a partir de ahora hay que mirar hacia la tierra prometida hay que dejar la vieja vida y comenzar a vivir una nueva vida en oración leyendo la Biblia y buscando que el Señor sea el Rey de tu vida te bendigo ahora en el nombre de Jesús y hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!